Gracias compañeros, iniciamos este reportaje con el alcalde del municipio de Encino, el doctor José Gabriel Giratapico quien nos comentó acerca de la estrategia departamental donde incluye el colegio técnico agropecuario de este mismo municipio para la reapertura gradual de los estudiantes en la alternancia Frente al tema de la alternancia escolar que es la metodología que se ha propuesto la gobernación de Santander para empezar a dar clases presenciales a través de las instituciones educativas pues recordemos que el municipio de Encino es un municipio no certificado en educación por tanto todas las directrices en términos educativos las direcciona la Secretaría de Educación Departamental El pronunciamiento del señor gobernador habla de que los municipios con baja afectación de COVID como lo es el municipio de Encino que tiene muy pocos casos registrados pues sería uno de los municipios pilotos para empezar esta alternancia educativa El mandatario local también explica que al momento de no aceptar la inclusión de esta institución educativa se comunicará con la gobernación de Santander debido a que ha sido difícil poder hablar con la Secretaría de Educación Departamental La decisión del Comité Institucional de Alternancia es que no se aplicaría la medida por lo menos para comenzar en este primer trimestre nuestra posición como municipio es respaldar a los directivos docentes y administrativos de la institución que con todos los argumentos técnicos por así decirlo vamos a comunicarle formalmente esperamos también espero como como alcalde que la doctora María Eugenia la Secretaria de Educación del Departamento nos pueda recibir la próxima semana ha sido difícil la comunicación con ella y esperamos a ver de qué manera podemos concertar pues estos temas en cuanto a la situación actual del colegio y también de la mano con la gobernación de Santander vamos a estar prestos aquí lo importante es hacer un equipo de trabajo y estar todos en la misma dirección para que en últimas quienes se beneficien de la coordinación institucional sean nuestros niños, niñas y adolescentes que requieren una educación de calidad pero que también requieren que les garanticemos y evitar los riesgos de contagio por COVID-19 vamos a ver